Hola, muy buenas tardes, el día de hoy, viernes, fin de semana, acompáñame a conocer la información relevante que 10 noticias preparo para usted. En Chiapas se invierte en mayor infraestructura turística, destacó el gobernador Velasco Cuello, al supervisar la rehabilitación del parador turístico Lago Internacional Ciscao. A cuatro meses de que la Secretaría de Salud implementara el programa médico en tu casa, se han beneficiado un total de 134.685 habitantes de 52 colonias de la capital chiapaneca. Se inaugura la ruta aérea Ciudad de México-Tuxla Gutiérrez de la línea Viva Aerobús en el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, contará con cuatro frecuencias semanales. El fenómeno mar de fondo en Puerto Chiapas se presentó con olas hasta de tres metros de altura, que provocaron que el agua llegara hasta la calzada de las escolleras sin provocar afectaciones. El Congreso del Estado inició el debate sobre matrimonio igualitario, la discusión legislativa continúa abierta y los diputados locales esperan escuchar la opinión de todos los involucrados. En Información Nacional, la Secretaría de Hacienda anunció un segundo recorte al gasto público de 31.715 millones de pesos, debido a la volatilidad internacional generada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y en Cultura, la Biblioteca Pública Regional Rosario Castellanos de Comitán celebró su 29 aniversario con un evento literario. Hasta aquí la información, acompáñenos también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, aparecemos como 10 Noticias.